Canal Puebla.com Siguiendo con la lista de los personajes más influyentes de la moda en México, hablemos de Cristian Cota. Nacido en 1982 en el Distrito Federal, estudió pintura en la ciudad Luz, para después mudarse a Nueva York, para ingresar a la prestigiosa universidad de diseño Parsons The New School, de donde se graduó en el 2005. Posteriormente, Cota trabajó durante una temporada con Ángel Sánchez, reconocido diseñador venezolano. En enero del 2009, recibió el reconocimiento Women's Ready to Wear Rising Star, del Fashion Group International, un grupo creado para crear conciencia de la industria de la moda y el rol de la mujer en esta. Durante la Semana de la Moda Otoño-Invierno 2010, el diseñador llamó la atención de la influyente editora de Vogue, Anna Wintour, quien acudió personalmente a la presentación de su colección. Un año después, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, admitió a Cota como miembro y seleccionado para participar en su programa Incubadora de la Moda 2012-2014, diseñado para apoyar a la siguiente generación de diseñadores a desarrollar sus negocios. Ha tenido la oportunidad de vestir a personajes de la talla de Blake Lively, Emma Stone, Taylor Swift, Kate Bakingsell, Shakira, Lily Collins, Jessica Bill, Leighton Mister y Rose Byrne. Como podemos ver, este admirable diseñador es el ejemplo perfecto de que México está lleno de personas talentosísimas y gracias a su carisma y dedicación, está dejando en alto el nombre de nuestro país en el mundo de la moda a nivel internacional. Para que sigan más de cerca a este increíble diseñador mexicano, aquí les dejo sus direcciones. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.